Buenos días, señora directora, consejo directivo, profesores, madres de familia, queridos papitos, compañeros, todos, el día de hoy nos reunimos para brindar un justo y merecido homenaje a nuestros queridos papitos que día a día se esfuerzan por darnos lo mejor. Para ello hemos preparado una pequeña actuación con mucho cariño. Damos inicio a la actuación poniendo atención para escuchar las palabras de reflexión a cargo del padre. Un saludo cordial para todos los papás, en especial del Liceo Naval Capitán Corbeta Manuel Clavero Muga. Que el Señor Todopoderoso les bendiga en estos días especiales que celebramos Día del Padre. San José les acompaña en este caminar de educar, de ayudar a fortalecer la vida material, la vida espiritual, la vida educacional de todos sus hijos. A ustedes padres de familia, papás, que día a día forjan su vida de sus hijos a través de su trabajo, de su esfuerzo, también denles un poco de Dios. Que Dios siempre está en vuestros corazones, en vuestras vidas, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ilumina nuestra vida, nuestro caminar también. La vida de ustedes ilumine el caminar de sus hijos para que puedan ellos también encontrar la paz y la tranquilidad en el transcurso de sus vidas. Junto a Jesús, a ese niño Jesús, junto a San José, junto a María Santísima nuestra madre. Que el Señor Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes, padres de familia, del Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les dé la paz y la tranquilidad. Feliz Día del Padre. Amén. Después de escuchar las palabras del Padre, nos preparamos para recibir a nuestra compañera Mizuki, quien estará a cargo de las palabras alusivas a esta fecha tan importante. Queridos papitos, estas palabras que les voy a leer son palabras que salen de mi corazón. Padre, hoy solo quiero decirte que eres la persona que más respeto y admiro en el mundo. Cuando me equivoco, me ayudas. Cuando dudo, me aconsejas. Y siempre que te llamo, estás a mi lado. Por eso decimos, Padre, no hay más que uno y como el mío, ninguno. Feliz Día, papitos. Pensamiento. Eres un papá genial. No hay en el mundo otro igual. A continuación, tenemos una linda poesía a cargo de los alumnos del segundo grado D, titulada Mi Barquito de Papel. Mi Barquito de Papel, que me hizo mi papá. Yo lo pongo a navegar en la tina de la bar. De mi barco de papel, un marinerito solo. Y también el capitán. Cuando soy el capitán, yo retengo a un marinero. Cuando soy el marinero, yo obedezco al capitán. Yo obedezco al capitán. Yo obedezco al capitán. Pensamiento. Papá, eres mi superamigo. Por eso siempre estás conmigo. Ahora los alumnos nos deleitarán con sus hermosas voces una linda canción en inglés, alusiva al Día del Padre. ¡Gracias! 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 Pensamiento. ¡Gracias! 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 Pensamiento. Padre, no hay más que uno, y como el mío, ninguno. Ponemos atención para escuchar el saludo de la señora directora Tania Flores Morán. Buenas tardes, estimados padres de familia. El día de hoy hemos hecho un acto para hacer un merecido y justo homenaje a nuestros papitos claverinos en su día. En esta fecha tan significativa, quería decirles que el padre es uno de los miembros más importantes de nuestra familia, pues significa ese héroe valiente y fuerte dispuesto siempre a defendernos en cualquier circunstancia. Es esa columna fuerte que da el equilibrio, la seguridad y la estabilidad dentro de la familia para que en un futuro sus hijos puedan desenvolverse en forma armoniosa con la sociedad. Debemos recordar que es muy importante, papito claverino, sembrar, esforzarse mucho en sembrar para que al futuro puedan cosechar. Sus hijos volverán cuando sean grandes, si ustedes les dieron afecto, estabilidad y seguridad de pequeños. A ti, papá naval, que navegas por el mar, que muchas veces con pesar dejas a tu esposa, tus hijos y tu hogar. No te olvides que tu familia te espera siempre, ansiosa y afectuosa, para que compartan juntos éxitos, triunfos y fracasos y poder disfrutar. Es mi deseo que pasen un lindo día del Padre, que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias por su atención y en nombre de todos mis compañeros les deseamos que pasen un lindo día al lado de su linda familia. Mi papá, mi papá es un tesoro, para mí vale oro, por eso lo adoro, eres mi mejor amigo. Mi papá es especial y también muy cordial, es espectacular, qué lindo es con él estar. Él me ayuda en mis tareas, están las buenas y en las malas, aunque hay una gran marea, él me salva con sus alas. Gracias a mi Dios por este regalo hermoso, que le tengo mucho amor, es mi papá buen mozo. ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades, papá! ¡Ánimo para ustedes Christine! Bien.